...depositamos en sus manos para que de alguna manera podamos expresar este final y un nuevo comienzo. Padre Presidente, terminado el tiempo de mi servicio de gobierno, te entrego el sello de la provincia como símbolo de mi mandato y pido perdón a Dios y a los hermanos. En nombre de la Orden, agradezco este servicio prestado y que el Señor impunda su espíritu y bendiga tu vida y todas aquellas misiones que se te encomiendan. Muchas gracias. Ahora, como ya saben, ya fue elegido el prior provincial electo, pero falta la confirmación. Se hizo todo el proceso de elecciones, ya se comunicó a la provincia, se envió un oficio ratificando la elección, pero ahora llega el momento de que al nuevo padre provincial le preguntemos si realmente asume este cargo. Acepto confiar en la gracia de Dios y en el apoyo de los hermanos. Muchas gracias.